Es muy lamentable la noticia que tenemos, y es que a sus 96 años parte físicamente la escritora cubana Delia Fiallo, quien es conocida como la madre de la novela. Sin duda alguna, Delia dejó una gran trayectoria en el medio de las telenovelas, y Televisa sería quien tuviese el honor de poseer el derecho sobre las obras originales que ella realizó en su momento. Una de sus telenovelas más populares fue El Privilegio de Amar, y la nueva versión de esta telenovela la vimos realizada en el 2010 y se conoció como Triunfo de Amor. Otro de sus grandes éxitos fue Esmeralda, y esta nueva versión estuvo en el 2017 y se llamó Sin tu mirada. No solamente realizó novelas para México, sino que también escribió algunas para Venezuela, y entre ellas está una muchacha llamada Milagros. Televisa sacó en el 2008 una nueva versión que conocemos como Cuidado con el Ángel, y así como estas telenovelas y éxitos, existieron muchos más, y también Televisa se ha encargado de realizar versiones nuevas sobre algunos de sus melodramas. Desde hace muchísimo tiempo, Delia escribía novelas, pero fue tan solo un tiempo después cuando realizaría una para televisión. En una entrevista comentó por qué ella pensaba que sus novelas tenían muchísimos éxitos y lograba captar al público. Los temas míos eran fuertes, sociales, inconvenientes, que iban directamente a la familia, la juventud, enviando mensajes positivos. Entonces, era un medio muy poderoso. Esto fue lo que comentaría en la entrevista, y compartió su secreto sobre sus novelas. Otra de las cosas que ella comentó es que sus novelas tomaron tanto éxito que no se quedaron en un solo país, sino que fueron más allá, y que sus novelas se vendían en más de 200 países, y que al igual se traducían a muchísimos idiomas. Entre los países que pudieron gozar de estas telenovelas se encuentran México, Argentina, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos. Quien compartió esta lamentable noticia fue su hija. Ella compartió que Delia se fue en paz y al lado de sus seres queridos. Hasta los momentos no se tiene la causa de su partida física. También nos enteramos que ella deseaba que fuera siempre recordada como una persona que amó mucho y fue muy amada. Esperamos que su familia sea fortalecida en estos duros momentos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds App. Nos vemos.